Lady Funk, dame el lobo África y Dani Books Vamos Madrid, necesitan de vuestra energía Ruido Let's go África y Dani Books Nuestra Fuego en el Barça Vamos Madrid Las palmas Dani Books Vamos Madrid Vamos Madrid Vamos Madrid Let's go Dani Books ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Danny push! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Después! Álvaro Juan Stey. ¡Dos! 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 Diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. La respuesta, a primar. ¡Vamos! 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 ¡Oh, yeah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!